La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tus manos y di conmigo La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre La unción está obrando en mí Levanta tu voz, levanta tu voz La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Ahora di conmigo Me libra, me libra de todo dolor Sí, me libra, me libra de todo dolor Por sus llagas fui sanado Me libra de todo dolor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre, en el nombre de Jesús Deja que fluya su unción sobre ti Solo levanta tus manos y deja que su unción fluya Haciéndome libre Llegué Llegué Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Si Señor Recibimos tu unción La unción que sana La unción que liberta La unción que transforma y restaura Solo levanta tus manos mi hermano Y di conmigo yo recibo De esa unción poderosa Yo recibo Lo que tú tienes para mí hoy Espíritu Santo Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 Si eres libre Alza tus manos Y adoraré Exaltaré Soy libre Y adoraré Y adoraré ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Yo soy libre